En directo desde la puerta del CineRex, en otra concentración más en defensa por un CineRex vivo. Hola, buenas noches a todo el mundo, que al final se ha animado esto y estoy viendo que hay una cantidad respetable de público. Yo me alegro mucho de ello y todos los que estamos aquí y somos un poquito los constantes en este asunto, los alegramos doblemente. Bueno, estos últimos días han sido muy intensos de noticias buenas para el CineRex. Como bien sabéis, a raíz de la entrega de premios Goya, a la entrega de premios Goya... ...para conseguir el efecto de parrido, es decir, que hay una cosa que no está en movimiento. Algún problema, un infiltrado. Bueno, hoy rompiendo una tradición no va a empezar nuestra compañera Fira, como veis, a abrir el fuego dialéctico, sino que voy a ser yo. Y estaba diciendo eso, como he tenido muy buenas noticias, así que parece ser que se van encadenando muy buenas noticias una con otra, ¿vale? Y además muy seguidas. Bueno, simplemente una cosa, habéis estado escuchando una amenización musical, mientras iba llegando la gente. Esta amenización musical es parte de la banda sonora de una película que se llama Orfeo Negro. Es una película de 1959 que se rodó en Brasil, concretamente en Río de Janeiro. La rodó un director francés que se llamaba Marcel Camus. Y el traer hoy aquí esta película es ni más ni menos porque estamos en fechas carnavalescas, como bien sabéis, ¿no? Y si hay una película en la historia del cine que transcurre y en la que hay una referencia explícita al carnaval, esa es Orfeo Negro. Ha habido otras aproximaciones en el cine, al carnaval, pero digamos que han sido secuencias en diversas películas. Estoy recordando, por ejemplo, en un americano en París. Es decir, pero como tal, como película, digamos, íntegramente desarrollada en el carnaval, Orfeo Negro. Orfeo Negro, esta película, parte de un texto teatral que se escribió y representó unos años antes y que se llamaba Orfeo da Conceisao. Esta pieza teatral estaba escrita por dos grandes de las grandes figuras de lo que en breve sería el movimiento Bossa Nova brasileño. Me estoy refiriendo a Vinicius de Moraes y Antonio Carlos Jovín. Son dos probablemente los fundadores de este movimiento musical que, partiendo de una tradición de música como era la samba, que era la música popular de allí, sobre todo de Río de Janeiro, de los cariocas, pues hay una evolución, una serie de mezclas, jazzísticas, etcétera, que eso sería muy complejo. Aquí está nuestro amigo Sebas, que cuando quiera él puede abundar en esto que yo estoy diciendo ahora. Y esto desemboca en la Bossa Nova. Luego hay una serie de figuras que se van incorporando, como puede ser Joao Giberto, como Luis Bonfá, que ha tocado la guitarra en el último tema que hemos escuchado. Es decir, esta película, de alguna forma, no es la que inicia la Bossa Nova, pero sí, digamos, la que la consagra y, sobre todo, la que la da a conocer internacionalmente. Posteriormente a ella se van a sumar intérpretes del resto del mundo, grupos de jazz, solistas de jazz, cantantes como Frank Sinatra, que incluso tiene programado algún dueto por ahí con Antonio Carlos Jovín. Y la película lo que recrea es un antiguo mito que ya aparece en la literatura, en la mitología griega, que es el mito de Orfeo. En este caso es Orfeo y Eurídice, son los protagonistas de la película. Y aquí se narra, digamos, en clave, por supuesto, contemporánea, en los carnavales de Río, se narra un poco lo que es este mito. Orfeo, que como bien sabéis es un poco el patrón de la música, pues pierde a su mujer, a su amada, Eurídice. Y entonces desciende a los infiernos, al Hades, a rescatarla de allí, utilizando también sus poderes mágicos que los transmite a través de la música. Entonces el argumento de la película, básicamente, es esto, es la recreación de ese mito y el tono, digamos, la música en la película es fundamental. Toda la música está trufada, esta música de la bossa nova. Hemos escuchado tres temas. El primero es justamente el que abre la película, que se llama A Felicidades, que lo compone Antonio Carlos Jovín. Y lo interpreta Joao Giberto. Esto aparece en los títulos de crédito iniciales. Se ve en, digamos, lo que es la base de las favelas de Río de Janeiro, con el corcovado de fondo. Y se ve, pues, a la gente de ahí, a los habitantes de las favelas, hay una comparsa por allí. Esto es importante lo que voy a decir. Hay una comparsa que está tocando música carnavalesca, a la que hacíamos alusión. Y, seguidamente, esta comparsa se va yendo y va entrando ya esta nueva música, que es la bossa nova. Hay una transición en la propia puesta en escena en la película musical. Música, digamos, tradicional, más antigua, música nueva. ¿De acuerdo? Bueno, la película tuvo muchísimos reconocimientos y, pues, es una película y es una banda sonora que yo creo que recordamos todos. Estos son los tres temas principales. El principio, el final y luego el tema mañá de carnaval, que aparece en medio. Y que es también un tema muy conocido y recordado. Bueno, si Sebas quiere añadir algo al respecto. No, no. Solamente por apuntar un dato primero. Porque la música, todas las músicas en realidad son fusiones de muchas culturas y de muchos siglos. Entonces, efectivamente, hay un gran contraste entre la samba, que era la música más popular brasileña, y la bossa nova. Creo que era yo, Gilberto, que decía que la bossa nova se había hecho para no molestar al vecino de al lado. Esa forma tan sutil, la percusión tan sutil, ¿no? Es como la samba, que es salvaje, es para bailar, es para bailar. La bossa nova es para disfrutar, ¿no? Para escuchar, para bailar tranquilo y tal. Pero creo que fue Caetano Veloso el que desveló un asunto hablando de lo que es la mezcla de la música. Igual que el jazz ha absorbido a todas las culturas posibles, la música brasileña también. Entonces, Caetano Veloso en una entrevista hacía muchos años vino a decir que cuando escucharon a Chet Baker cantar, su forma de cantar, allí en Brasil tuvo un impacto tremendo. Entonces, esa forma de cantar la bossa nova que tienen los brasileños, los pioneros de la bossa nova, digamos que están un poco, no copiando, pero sí emulando a Chet Baker, la forma de cantar de Chet Baker. De hecho, Chet Baker no había estado nunca en Brasil y poco antes de morir dio un concierto en Brasil y lo recibieron allí como un héroe. Porque fue importantísimo para esa forma de cantar. Claro, la bossa nova y el jazz están muy unidos también, se han hecho muchos encuentros así. Estanguer. Estanguer, bueno, todos los grandes jazzistas han tocado a bossa nova. Pues nada más, solamente quería apuntar eso. Muy bien. Muchas gracias. Yo sabía que, porque ha parado, si no sé, por cuestiones de tiempo, magnífico. Palabra de Sebastián Montéjar. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un audio ahora, pero es de las palabras que produció León Siminiani y seguidamente Cira, que está deseando ya entrar a matar, a leer el texto de León Siminiani, nos va a leer el texto que nos ha enviado a la plataforma, el texto de apoyo de León. Pero primero tenemos el audio por ahí dispuesto, es decir, le vamos a verlo. Esto sería minuto y medio aproximadamente, que fue lo que la sorpresa agradable que nos llevábamos mientras escuchábamos o presenciábamos la ceremonia. Este corto habla de la importancia que en nuestra vida tienen los espacios, las calles, las casas. Y está construido sobre la idea de que los espacios contienen memoria emocional y nos conforman como somos como personas. En mi vida, los espacios más importantes que yo recuerdo han sido las salas de cine, particularmente cuatro cines de España. El cine Cosca, el cine Capitol de Santander, el cine Florida Blanca y el cine Rex de Murcia. Los cuatro cines hoy han desaparecido. Pero yo, permítanme que les dedique este premio a todas las personas que están al otro lado de la pantalla y a todos los que estáis aquí, que a pesar del cosmos plataformático en el que estamos sumidos y al que tanto le debemos, seguimos llevando a nuestros hijos al cine. Yo trato de llevar a mi hija Laura, que probablemente no esté viendo esto ahora mismo, porque esté haciéndose con su abuela un maratón de Ladybug. Pero tal vez algún día, cuando Laura veas este momento, te darás cuenta de que mi forma de llevarte al cine, de que llevarte al cine fue la mejor forma que encontré para transmitirte mi amor infinito. Muchísimas gracias. Bueno, pues no solo hizo esta maravilla de llevar al cine Rex el otro día en la gala de los Goya, sino que ha sido tan amable que a pesar de estar muy ocupado, porque está en pleno rodaje, nos ha enviado unas palabras de ánimo. Y entonces dice, compañeras y compañeros amantes del cine Rex, cuando hace un par de días me contactó Agustín Romero desde la plataforma Rex Cine Vivo, no podéis imaginar mi sorpresa. Para los que no me ubiquéis, bueno, nosotros lo tenemos totalmente ubicado, pero bueno, voy a leerlo, ¿no? Tal cual lo ha escrito. Soy el cineasta que hace unos días, al recoger el Goya al mejor cortometraje de ficción por arquitectura emocional 1959, por cierto que os lo recomiendo muchísimo, está en Filmin, no sé si en más plataformas, pero es muy bueno. Bueno, quiso hacer un homenaje expreso a los cines Rex y Florida Blanca, a los que tanto debo mi amor por el cine y la voluntad desde la más temprana juventud de hacer películas. En ese momento dije que el cine Rex había desaparecido. Craso, error, no conocía vuestra lucha, me disculpo por ello. Ojalá pudiera volver atrás en el tiempo para dar voz desde esa ventana a la existencia de vuestra iniciativa ciudadana. Iniciativa que no puede causarme mayor alegría y a la que ni qué decir tiene, me sumo desde ya. Permitidme compartir mi admiración y aplauso por la lucha de estos años que espero culmine en la creación de una fuerza suficiente para que bien desde el ámbito público, el privado o una mezcla de ambos, el cine Rex vuelva a abrir sus puertas como un espacio accesible de encuentro para la ciudadanía y cultivo del amor por el cine y su ritual en el seno de la ciudad de Murcia. Ojalá este impulso nos permita también conseguir no solo la reapertura del Rex, también la construcción de una solución que dé accesibilidad a personas con problemas de movilidad y a miembros de la tercera edad, mis padres entre ellos, que aunque se niegan a renunciar al disfrute de ir al cine en la ciudad, asumen la subida de las escalinatas de Centrofama como un reto físico fuera de sitio en una ciudad tan amable para el paseante como Murcia. Os mando un abrazo fuerte, nos vemos muy pronto en el cine. León Siminiani. Bravo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cine Rex vivo! 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 Bueno, yo les digo la verdad que estamos de suerte. La verdad es que la respuesta de León Siminiani, yo creo que incluso no. No, y empiezo por decir, ha superado hasta las expectativas que nos podíamos haber creado. Lo digo sinceramente. Sí, porque en una gala tan importante, ¿no? Por favor, ¿no? Y luego, y después. Y después que... Esa carta debería publicarse. Claro, vamos a ello. Porque es una pena que la gente no sea consciente de que tenga que venir él a reivindicar, que tenga que venir él a reivindicar el cine Rex y que aquí por parte de la ciudadanía no se vea una respuesta más contundente, ¿no? Porque aquí tenemos fuerza, una fuerza moral y energía, ¿no? Yo he venido cuando he podido, pero me siento parte de la causa también, ¿no? Y me parece alucinante que tenga que venir un señor de Santander para reivindicar el detallazo que tuvo en la gala de Locoya y con esta carta ya se ha coronado totalmente. Se ha coronado totalmente. Entonces yo creo que hay que darle mucha publicidad a esta carta. Tiene una cuestión murciana porque su madre fue profesora aquí en esta ciudad. Y entonces su niñez, su juventud, también la ha vivido en Murcia. En el cine Rex. Evidentemente, no habla solamente de oídos, sino que él mismo ha sido... Eso es lo que he supuesto. ¿Tiene aquí familia? ¿Vive todavía una hermana suya? Sí, si viene una hermana. Pero quiero decir que esto lo acaba de decir tú, Seba. Vamos a ver. Hombre, como decía el maestro de periodistas y escritor y poeta Manuel Alcántara, lo que solía decir de tarde en tarde, siempre hay gente dispuesta a acudir en el auxilio del vencedor. Siempre. Lo difícil es cuando el vencedor aún no es vencedor. Y esto no se trata de tirar las campanas al árbol. Estamos trabajando... Pensemos que puede venir a Murcia un día de estos o un mes de estos. Pero bueno, lo dejamos ahí y la nota... Muy bien. Por supuesto, Seba, vamos a hacer que esto vaya corriendo. Porque está recién usraído, está recién sacado del horno. La gente tiene que conocer. Claro, claro que sí. Una cuestión que quería significar es que hay una mujer que todos conocemos, que en su colegio mayor era ese que hay detrás, detrás del Cine Rex, Rosalén. Rosalén va a recibir el premio de como alumna ilustre de la Facultad de Filosofía el próximo día 8 de marzo, aquí en Murcia. Ah, el Día de la Mujer. Por lo tanto, podríamos también abordarla. Claro, el día 8 de marzo. No, 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 en la Facultad de Psicología en Espinardo. Ah, arriba, arriba, de filosofía. Y bueno, su juventud, mientras estaba haciendo méritos para ser esa ilustre alumna, pues fueron desde ahí, desde este colegio mayor que está aquí detrás. Pues estoy segura que Rosalén no tendrá ningún problema en sumarse a esta causa tan noble. Y también decir a favor de ella que ella actuó en la fiesta de la calle un año antes de ser tan famosa, pero en la fiesta de la calle que hacíamos con personas sin hogar, ella vino un año a actuar allí, vamos, altruistamente, en apoyo y solidaridad con las personas más excluidas. Con lo cual, seguro que viene a defender una causa tan noble y que aunque dicen perdida, estamos convencidos y convencidas de que no va a ser una causa perdida, estamos convencidas de que algunos ideales y proyectos a veces son muy nobles y elevados, pero al mismo tiempo parecen inalcanzables. Sin embargo, nos pueden llamar de todo, ¿no? Traficantes de sueños, porque soñamos con que este cine vuelva a abrir sus puertas, nos pueden decir que somos utópicos, nos pueden decir muchas cosas. Pero sobre todo, estaremos siempre aquí defendiendo que haya un colectivo tan importante como todas las personas con movilidad reducida que pensamos que tienen el mismo derecho que tenemos todas las personas a disfrutar del cine en condiciones dignas y que hoy por hoy les han dejado sin cine. Y que por eso, aunque solo sea por eso, vendremos cada 15 días aquí a esta puerta a reclamar que esta puerta, esta puerta del cine, se abra de nuevo. Y eso es lo que defendemos y lo que vamos a defender. Y ahora que se acercan de nuevo elecciones, les decimos a todos los partidos que tengan claro que defender esta causa es defender una causa noble y una causa justa. Porque además de eso, estamos hablando de un edificio que tiene más de 100 años y que creemos que hemos perdido un montón de edificios ya de nuestro patrimonio y que pensamos que se deben defender. Y también, como muy bien nos ha dicho León, defender nuestra arquitectura emocional, defender cuántas emociones hemos vivido aquí dentro de este cine y que eso nos acompaña y que queremos que acompañe a nuestros niños y niñas y que no queremos que nuestros niños y niñas tengan que asociar ir al cine con el consumo. Y que defendemos, al defender el Cine Rex, defendemos un tipo de ciudad, un tipo de ciudad amable, un tipo de ciudad humana, un tipo de ciudad accesible, un tipo de ciudad de la que nos sintamos orgullosos y orgullosas porque estaremos todos los colectivos y todos podremos venir al cine. Y también estas personas, cualquiera de nosotros, alguna vez, como nos dice muy bien Angelita, podemos acabar en una silla de ruedas. Y no es justo que no podamos ir al cine. Y lo decimos así, muy alto y muy claro, que venimos por nosotros, pero por ellos y ellas. Y para nosotros es una causa muy noble y muy justa. Y ojalá la ciudadanía de Murcia tomara conciencia y nos acompañara aquí. Y también es defender eso, un modelo de ciudad. Y nuestra arquitectura emocional, como muy bien nos han dicho este gran director de cine. Gracias. Palabras de Fina Boveda. ¿Por dónde seguimos? Bueno, hoy no vamos a hacer el paseo, con lo cual abrimos ahora un turno de palabras. Iremos dando también alguna información nueva, pero sobre todo lo que queremos es participación. Así que abrimos un turno de palabras para que entre todos y todas, por ejemplo, pensemos qué podríamos hacer para que viniera más gente. O no sé, lo que se os ocurra que podamos traer aquí. Sí, yo lo que pienso es que es darle la... Más para atrás. Yo más para atrás voy a para atrás. O sea, planificar qué se puede... A este o a los dos. Planificar ya qué se puede hacer con el cine red. No solamente hacer películas, hacerlo de esto que hacen, de ópera, de baile, pero más cosas. O sea, que yo he venido y he estado viniendo mientras estaba abierto y a veces habíamos muy poca gente. Entonces, también darle, o sea, sugerir otras cosas que se pueden hacer, como conferencias, como para personas mayores, para personas con alguna cosa. Hacer más cosas. O sea, que se vea que tienen muchas posibilidades. Eso darlo, o sea, crearlo y darlo ya. O sea, decir, hay que hablar del cine. Y luego vienen cuatro, que yo he venido a veces con cuatro. Entonces, ser más realistas y a lo mejor que haya tres días de cine, un día o dos que esté cerrado y luego otras actividades paralelas a todo esto que tú estás diciendo. O sea, que todas las personas necesitamos orientaciones, etc. Eso es lo que yo creo que también darle ya una planificación, como decir, no, es que vienen cuatro. No, pero hay otras cosas y planificarlo de forma dos días a la semana cerrada, alterno, como sea. Y los otros días, con esto, con lo otro, con lo otro. Una planificación larga que se vea que sí puede ser rentable. Y luego, lo que no se cumpla del todo, pues, a ver si están los servicios sociales, para ayudar también. Muy bien. Vale, gracias. Gracias. Muchas gracias. Venga, más ideas. Concha, ¿quieres hablar algo? La verdad es que yo apoyaros en lo que pueda, cuando puedo venir, pero tampoco doy crédito a que no estén participando aquí determinadas entidades, que yo sí las invitaría de nuevo a apoyar esta cuestión. Yo no entiendo que no esté FANDIF, que no esté el CERMI, que no estén tantas asociaciones de personas con discapacidad física y no física, porque hay muchísima gente con discapacidad intelectual que va en silla de ruedas. O sea, que no hablemos solo de FANDIF, hablemos del CERMI, que es responsable a nivel regional y hablemos de todas esas entidades. Yo pienso que deberían de estar también apoyando aquí y me duele un poco, la verdad, cada vez que vengo no ver a ninguna persona, porque pienso que el movimiento ciudadano y la participación también está en apoyar este tipo de cuestiones. Y por lo demás, pues lo único que se me ocurre, pues es eso, seguir y no desanimarnos, nada más. ¿Más nos duele a nosotros? Pues sí, me lo imagino. ¿Más nos duele? No, si no quería decir que eso, que nos duele más a nosotros tener nuestros superiores, cómo se... ¿Cómo se alejan, cómo no hacen nada, cómo no nos ayudan, cómo no lo ven? No, ellos viven a costa de nuestras... de vuestras cotas, de lo que sean, y no hacen ningún caso de nuestras necesidades. Otra oportunidad a la administración y a las asociaciones. Otra oportunidad. Ahora que vienen las elecciones... Ahora, ahora. He dicho. Muy bien, más palabras. Muy bien. Muy bien. A ver, os comento, vamos a combinar el turno de micrófono abierto con noticias. Así también, a ver si... Hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tanto sin vergüenza. Ya que estamos aquí, vamos a dedicar unas palabras. Mira, Angelita dice que sí, que sí, que sí, con la cabeza. O sea, os quiero hacer un comentario que lo está mirando mientras venía para acá. En octubre del pasado año, en Sevilla, salió la noticia en prensa, suspende... No, perdón. Salió la noticia, el cine Cervantes cierra definitivamente tras no superar el impacto de la pandemia. Eso fue una noticia de octubre. En enero, nació en Sevilla la plataforma Cervantes es Cine. Pues hoy hay una noticia que es suspenden el desmantelamiento del cine Cervantes, el más antiguo de Andalucía. ¡Bravo! O sea que sí se puede. ¡Sí se puede! Sí se puede. Los argumentos son siempre los mismos. No es rentable, bla, bla, bla. Pero al final, cuando hay una lucha, cuando la gente no solamente está en un apoyo latente, sino que se manifiesta, se organiza y lucha, al final sí se logra. Y este es un ejemplo. A raíz de las palabras de Leon Simeñani, también nos han contactado de otros lugares de España que han luchado y también han vencido. Entonces, lo vamos a ir comentando aquí para poder aprender también de otras luchas. Pero yo os animo a que animéis a la gente para que luche tanto en las calles como en las redes sociales, como en WhatsApp, porque, por ejemplo, Leon Simeñani decía que qué lástima de no haber conocido antes esa lucha porque lo habría mencionado en los premios Goya. Y eso es, en parte, una responsabilidad nuestra, que tenemos que hacer que la gente lo sepa. Entonces, tenemos que hacer visible esta lucha tanto en Murcia como más allá. Y tener en cuenta eso. Iremos ampliando esta noticia, la comentaremos, la publicaremos, pero que, al menos recientemente, noticia en octubre. Desmantela el cine, nace una plataforma en enero, Cervantes es cine, y hoy la noticia es que el cine lo ha recuperado. Ahora, a ver, unas palabras. Paco, por ejemplo, que siempre tiene algo interesante que contar, y mientras otras personas no voluntarias también vamos a hablar. Venga, Paco, a ver. Y voluntarias. Bueno, yo voy a decir lo de siempre, que una ciudad... Gracias, Paco, por decir lo de siempre. Ah, toma. Que de siempre, que una ciudad sin comercio no es ciudad. Que una ciudad, cuando veamos allá de noche, vemos las luces y de lejos decimos qué bonita es, pero cuando acercamos a ella vemos las calles vacías. Entonces, no es ciudad, más que es ciudad dormitorio. Igual que en América, en otros países, lo conquistamos, entramos a unos pueblos y eso lo... Pues Cristóbal Colón conquistó, pues, a los indios, los habitantes de allí, los centros comerciales, a través de la política, nos conquistan. Crean luces de colores, grandes focos de atracción, y eso, focos de atracción, nos sacan de nuestra ciudad y se pierde lo que es la vida, la convivencia del ciudadano con sus calles. Al final, las ciudades se convierten solamente en zonas turísticas a tal extremo que son tantas turísticas que llegan a otras ciudades que dicen que ya no los quieren, como Barcelona, Pala y Mallorca. Aquí en Murcia se ve que queremos una ciudad de turismo porque queremos quitar las herramientas que tenemos al comercio para trabajar, como es el coche, sin darle otra optativa, como puede ser aparcamientos o como puede ser un servicio público sostenible, gratuito, cercano de autobuses. Pues eso, repetir, de que hay que cerrar los centros comerciales los domingos y los festivos, es una política que es progresista, no es una política de derechas, porque la derecha, en concreto, lo que dice que es una libertad económica, sin embargo, el progresismo, que puede ser PSOE y toda esa izquierda, es una libertad política, pero cuando llegan a coger el mando, la varita mágica de un ayuntamiento, se olvidan del ciudadano y al final se apoyan más que al capitalismo puro y duro. Un capitalismo que se necesita porque el cine real no puede ser un nuevo museo, el cine real debe ser un cine abierto como cine, si no, por supuesto que no lo tienen, que siga como cine, siga como estando y un museo, pero habría que luchar por una ciudad con más movimiento, que es una pena que todos los comercios del entorno cierren, aquí tenemos los abrigos de visón, pero aquí dental, aquí fuegos, ahí cerrado, hay un submercado, las tiendas desaparecen y eso no es bueno, no sé lo que habremos que hacer con este movimiento desde que estamos aquí, que es bueno, que no hay que perderlo, constancia, coherencia, entidad, convivencia y cultura para que el cine real siga vivo. Gracias, Paco. Un aplauso para Paco, que Paco tiene una lucha constante en muchos ámbitos y todo por tener una ciudad, como él dice, para las personas, una ciudad para las personas. A ver, venga, palabras por aquí. María, venga. Sí, yo quería decir que hoy cada vez más, cada vez más tenemos más conciencia de la necesidad de que las personas con movilidad reducida tengan la edad que tengan y con otro tipo de discapacidades, creo que todos tenemos conciencia de que estas personas tienen que hacer una vida normalizada y por normalizada entre la cultura. Entonces, lo que no podemos es plantearnos que por intereses económicos, fundamentalmente, se lleven los centros de cultura, como son los cines, allá donde Cristo perdió las sandalias y allí no van a poder ir esta gente, salvo determinadas personas que las puedan llevar. Entonces, el tener la posibilidad de que dentro de la ciudad podamos tener espacios culturales que den posibilidades a estas personas que tienen sus capacidades reducidas para poder desplazarse sin problemas, pues oye, esto es algo necesario. No estamos pidiendo, yo qué sé, algo que se nos ha ocurrido. Esto es necesario porque es cultura y la cultura forma parte de la sociedad. Es así de claro. Tenga la edad que tengan o tengamos y las condiciones físicas o intelectuales que tengamos forma parte de la sociedad. No podemos dejar la cultura en manos del dinero, en manos del capital, porque entonces deja de ser cultura, se transforma en lo que tenemos, suben a la nueva condomina y hay lo que hay. Entonces, no nos engañemos. Esto hay que reivindicarlo. Seamos cuatro, seamos tres, seamos cuarenta, seamos tres mil. Hay que seguir reivindicando hasta que los que organizan, los que mandan, los que manejan el dinero y las condiciones, accedan a que este espacio siga siendo un espacio de cultura para todos. Eso es lo que yo quería decir. Bueno, compis, hoy me tengo que ir un poco antes, entonces sí quería decir una cosa. Y es, desde aquí hago, de nuevo, hacemos una llamada a este ayuntamiento para que reciba la plataforma de Cine Rex Vivo. y decimos que si no pueden comprar el cine como nos hacen llegar, bueno, pues, no se puede comprar, pero que se reúnan con nosotros y que veamos con todos los abogados que ellos tienen, especialistas en Derecho y en Derecho Administrativo, cómo podemos dejar blindado el cine para que no se pueda dar un cambio de usos, porque eso es lo fundamental ahora mismo. El otro día salía en la prensa, ante ayer, que estaba esto en stand-by, pero no está en stand-by por algo que está haciendo el ayuntamiento, está en stand-by porque la propiedad no ha pagado, fijaros lo que es, las tasas del BORN, que no sé lo que supone, pero para una propiedad que tiene tanto, supongo que es algo anecdótico. Entonces, lo que sí pedimos es que se reúnan con nosotros para explicarnos cómo vamos a dejar este cine protegido para que dé igual quién esté en el poder y el cine esté protegido. Ahora mismo tiene una ficha que dice que permite el espectáculo. El espectáculo quiere decir que se puede hacer cine y teatro y eso es lo que nosotros y nosotras queremos, que se siga haciendo cine y teatro y pensamos que se puede hacer de muchas maneras para que sea rentable, para que sea rentable y darle cabida a muchos colectivos y que cumpla una labor social y este cine puede cumplir una labor social. Y bueno, pues, os dejo animaros a participar y deciros que nuestra caja de resistencia pues está ahí, que es muy importante que en la medida que podamos animemos a nuestros amigos y amigas y a nuestros familiares a que vengan aquí. La próxima concentración será el día 9, el día después del Día de la Mujer, que también estaremos ahí en esa manifestación y también llevaremos la pancarta del Cine Rex, si no, puede ser, y animar a todo el mundo a que el día 9 esté aquí y también a que pidamos que económicamente, sea con chapas o sin chapas, se apoye a esta noble causa porque, vamos, no tenemos, por supuesto, ninguna subvención de ningún tipo y tenemos que hacer muchas cosas y sobre todo porque vamos a dar el paso de tener a un abogado para que nos lleve la defensa del Cine Rex y nos cobra 500 euros y entre todos y todas pues lo tenemos que conseguir. Bueno, un beso, os dejo y seguid, que hay mucho que hablar. Gracias, Cina. A ver, ideas, sugerencias, alegatos que podamos hacer aquí hoy y que lo podamos pensar para los próximos días. Venga, no hay premio, no hay castigo. Eso, ayuda. Vente por aquí. Yo solo digo que también como sugerencia, ya que Murcia se propone como una ciudad sostenible y ha hecho un gran esfuerzo por intentar ser una ciudad más verde, arreglar sus calles, en fin, en eso está el ayuntamiento, pues recordar que a este cine venimos todos andando y no cogemos coches, por lo menos los de la ciudad, los de pedanías, si tienen buenos sitios para aparcar cuando lleguen a la capital, pues también podrán venir. Pero si ya los que vivimos en la ciudad también tenemos que irnos para ver una película fuera, pues me parece muy absurdo si estamos hablando de una ciudad ecológica que va a intentar que no que no hayan tantos humos, que no haya tanta contaminación. Por ahí también pienso que tiene que haber una implicación desde esa perspectiva. ¿Su nombre? Concha. Concha. Concha, muchas gracias, concha. A ver, más palabras. Concha Perelló, ella es concha Perelló. Concha Perelló. Sí, es que aquí hay varias conchas. Concha la bella. Moñino, vente por aquí. Bueno, yo hablo poco, pero... Venga. Buenas noches. Acércatelo como si te lo comieras. Buenas noches. Como si te lo comieras. Así. Ahí. Vale. Perfecto. Buenas noches. y lo que yo quiero decir es que me he integrado en este grupo. Es un grupo humano que vale un huevo, hablando en plata, y que estoy contento y quiero colaborar en todo aquello que es lo que sea posible. La idea que yo tengo sobre esto es sencillamente que el ayuntamiento tiene que hacerse cargo del cine. Es decir, tiene que comprarlo. La propiedad tiene que pasar ahí. A mí no me importa que digan que no hay dinero o deje de haber. El problema está en que él se quede con él. La propiedad ya pasa a titularidad pública. Es un bien nuestro protegido por todos los ciudadanos y si falta algún dinero, pues de alguna forma que se busque, se acomode y que las decisiones que podamos tomar las organizaciones sociales en función de lo que queremos que esto sea, pues que se haga y nada más. Yo creo que por ahí tendría que ir la cosa. Titularidad pública, que sea del ayuntamiento, porque al ser del ayuntamiento también es propiedad nuestra, es patrimonio nuestro y siempre tiene el ayuntamiento con el cine un aval ante cualquier cosa. Buscar un poco de dinero para reparación y el acomodo sería estupendo y luego consultar con todas las asociaciones culturales que nos permitan discutir y ver qué hacemos con esto, a qué tenemos que atender y que eso se haga de tal forma que no haya nunca un conflicto. Yo voy por ahí, no voy por otro sitio. Gracias, Moñino. Gracias, Moñino. Yo quiero hacer una cosa que se me ocurrió ahora mismo. Estamos con los fondos europeos que tienen un nombre muy raro que yo no puedo pronunciar y es para varios años. Estamos con el proyecto de movilidad, de no contaminar menos y de igualdad para todo el mundo. Las personas que van como en silla de ruedas no pueden ver el cine. ¿Saben ustedes por qué? Porque los colocan delante de las primeras butacas y tienen que estirar el cuello como si fueran jirafas para poder ver la pantalla que al final se tienen que salir porque no pueden ver la película terminada. Entonces, yo desde aquí hago una propuesta. Pedirle al Ministerio de Cultura que se arrasque un poco el bolsillo y entre la comunidad dos monas. El Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento compre este edificio y sea para todos. Bien, Carmen. Ahí queda tu idea, tu aportación. A ver, más aportaciones. Más ideas. A ver, que no es cuestión de darle el trabajo hecho aquí a los políticos o a la empresa, pero lo que se os ocurra que podemos hacer. o Antonia, lo que se os ocurra que podamos hacer nosotros para darle esto más... ¿Eh? Una ayuda a darle ideas. Ideas estupendas. Si ellos no tienen ideas, pues nosotros se las damos que son maravillosas. Las ideas que les estamos dando. Desde luego, siempre. Claro. Muy bien. El otro día me comentaba Angelita, mira, Angelita, tú me comentabas el otro día que me decía las personas que tenemos más dificultad para desplazarnos somos las que más queremos movernos precisamente porque tenemos esta limitación. Y es cierto, hay personas que pudiendo caminar pues ve el cine en una pantalla de cinco pulgadas en el teléfono, ¿no? Una cosa que oye. Y sin embargo, las personas que más les cuesta desplazarse, en vez de decir pues yo veo el cine en una pantalla de cinco pulgadas, quiero ver el cine y disfrutarlo en una inmensa pantalla en una sala cinematográfica. Entonces, muchas veces pensamos que que las personas aprovechamos todas las oportunidades que tenemos y no es así. Cuando estamos limitados es cuando queremos hacer lo que antes pues podríamos haber hecho o lo que nunca hemos podido hacer con facilidad. Por eso, el colectivo de personas con movilidad reducida tiene un peso muy importante en esta lucha porque son personas que aprovechan los recursos que habitualmente las personas que podemos desplazarnos con tranquilidad que los baches no nos afectan. Aquí se desvía encima de una tapa que está ahí molestando pero apenas nada. En cambio, cuando en un paseo acompañé a Joaquín, madre mía, era una tortura los desniveles de las calles, los baches, todo, y pensé yo y esto él lo padece a diario. Entonces, que es importante el colectivo de movilidad reducida pero no porque haya que darles esa oportunidad sino porque aprovechan más las oportunidades que las personas que podemos desplazarnos con tranquilidad. Paco. Bueno, la semana después de la idea que viene yo tengo un cine que algunos lo conocen era de verde que se levantaba con una que era lo que tiene para verlo es así, le daba las vueltas y la pantalla se veía en Mickey Mouse y lo que sea. La lámpara era de cinecín, pequeño hijo, vamos, que se le pegaba fuego porque ya no tenía ni el cable pero bueno, pero aquí si podemos escuchando la juventud extraer aquí y hacer unos ver películas como antes se hacían las pantallas bajando el puente y aquí cinco minutos tampoco más tiempo porque no habría que perder el hablar uno detrás de otro y proyectar con permiso del ayuntamiento cinco minutos de videoclip de pequeños serios, pequeños gestos o lo que sea en el cual se puede proyectar en la pantalla de aquí del cine y a lo mejor podemos traer a la juventud que serían a lo mejor los que están haciendo ese tipo de cortometrajes y sería un incentivo para venir y el colectivo aquí al cine red, al cine red vivo es proyectar en la pantalla detrás alguna película muy corto de cinco o dos minutos o tres minutos que se impactan mejor no van a se impactar pero jugando con eso se pueden conseguir grandes logros y traer por supuesto a la juventud y más gente hacer proyecciones ahora que ha venido un buen tiempo y si llueve pues no se proyecta o lo que sea pero no sé los elementos que necesitan yo me atrevo a traer el mío se le va a pegar fuego está claro pero de eso se trata el mío es mi quimosa y da dos rayos a veces se menea dos tíos nada más y no sé si funcionaría pero bueno la imagen y la idea es lo que se trata de apoyar hacer proyecciones en pantalla de dos minutos tres minutos lo suficiente para que estemos entretenidos y que nos sea la labor más amena y que sumemos bueno pues tomamos nota de la sugerencia de Paco sí ven para acá tu nombre bueno yo me llamo José soy estudiante de cine de comunicación la verdad es que pasaba por aquí la verdad que pasaba por aquí y que me ha llamado mucho la atención porque creo que son iniciativas muy importantes creo que en las ciudades hay muy pocos espacios donde se puedan ver donde los reales habitantes de esas ciudades no puedan tener ese acercamiento con el cine creo que hacen falta muchos espacios porque los espacios que tenemos ahora mismo son totalmente capitalistas que van gestionados por la distribuidora no dejan entrada ni salida muchas veces a las grandes películas por ejemplo de los Goya del cine español alguna o alguno ha podido ver alguna de estas películas en el cine bastante complejo porque no queda espacio en la cartelera muchas veces para ellas tampoco entonces creo que estas grandes salas además hay muchos ejemplos de otras ciudades donde estas salas si se ponen en buena gestión y en buenas manos funcionan porque la cultura siempre funciona y además tiene que ser accesible para todos y para todas y para todes desde mi punto de vista y es que al final es dejar morir algo que si no se hace ahora muy posiblemente a lo mejor después no se puede hacer o no vaya a haber intención de hacerlo el cine tiene que vivir las personas que trabajamos en el cine y que estudiamos cine también tenemos que vivir y queremos que la historia llegue a las máximas personas posibles y de eso va el cine y la cultura de diversidad de empatía de sostenibilidad y bueno no sé estoy un poco nervioso porque esta sala también para mí es como que también pues no sé que haya salas donde se puedan ver las películas en versión original que Murcia muchas veces está carente de ello no sé creo que es un acercamiento todo lo que habéis dicho no me quiero repetir está muy 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 bien dicho creo que son cosas necesarias y que me parece maravilloso lo que estáis haciendo y de verdad muchísimo ánimo esto es súper importante y hay que cuidarlo muchísimo y ahora que hay se supone un cambio político y de ideología en la ciudad no entiendo cómo puede dejar morir algo que es patrimonial de la propia ciudad porque esto ya es patrimonio nuestro de todas y todos los murcianos así que nada que me parece maravillosa esta iniciativa y que bueno gracias por dejarme vos bueno pues mira yo me lo llevo a mi casa lo adopto espera un segundo que venga para acá un momento que venga para acá mira José no? ¿ha dicho? ven para acá ven no no espera espera espérate ven para acá ven para acá mira te paso esta foto y la publicas yo con el hashtag yo soy de CineRex eh sí claro te parece bien y luego mira también con el cartel te hacemos una foto ¿cómo te llamas? José yo me llamo José José venga venga vamos a hacerle fotos luego se la enviamos otro más para la cartel otro más espera espera si no haces reír la foto sale movida con lo guapo que es uy ahora sí ahí venga ya está ya está ya lo tiene bueno estamos en directo aquí y ya sabéis que esto es tenemos un futuro de director eh no no oye aquí José pues mira José estamos en directo aquí en bueno en Twitter y demás en Cecilio Mándame un mensaje directo o algo vale mira ahí lo tienes ahí lo tienes mándame un mensaje directo o lo que sea y luego le enviamos la imagen el Carmen que le está diciendo a José que comparta con toda la gente tú que lo estás viendo comparte yo soy de CineRex el hashtag yo soy de CineRex ¿en qué? ah también que lo ah venga mira vamos a ver sujetame los micrófonos lo que pasa es que se voy a escuchar mejor mira ven por aquí sí mira José también otra cosa mira a ver si si quieres si no otro día es de hacer un vídeo hoy o otro día y aquí pasa que esta gente por eso son activistas si no serían pasivistas claro eh Carmen atenta camarógrafa atenta a lo que pasa aquí hacer un vídeo eh de haciendo un alegato de por qué quieres que el CineRex se reabra y acabar con la frase yo soy de Cine hacer una pausa dramática de CineRex vale ¿sí? ¿te parece? venga pues vamos vamos a hacer aquí venga ¿sabes que estuvimos con Ariadna? gente ahora silencio silencio se rueda y se ruega pero hago por lo que he dicho ¿no? sí pero haces un alegato mirando aquí a la cámara ¿aquí o ahí? aquí vale aquí y entonces luego te vas al vídeo y lo publicas tú en tu red o si quieres lo publicamos en nuestro perfil ya sabes acabas con yo soy de Cine pausa y dramática de CineRex bueno creo que tenemos que luchar entre todas todos y todos por salvar este Cine esto es patrimonio cultural de la región de Murcia no solamente ni siquiera para las propias personas que viven en Murcia sino para el resto de municipios creo que hay que tener en cuenta esto hay que luchar por los valores del Cine por la diversidad por la cultura por el patrimonio que hemos heredado y que bueno que ojalá esto se salve y que se tenga en cuenta y que reproduzca Cine Español Cine Murciano Cine que no hay en la gran distribuidora así que nada yo soy de Cine de CineRex bueno muchísimas gracias por darme muchas gracias puedes animar a la gente a que haga lo mismo gracias bueno pues si también si apunto espérate aunque aunque es público pero te lo pongo aquí vale vale y bueno está ahí también en la tarjeta llévatelo pues acaso ahí está tú me contesta por Instagram vale bueno a ver Antonio ya ves que esto ahora estamos ahora estamos como quien sale del cine y se monta aquí el corrillo en la puerta mira enfoca Paco ahí con Joaquín Carmen enfoca no muestra a Paco encuadra ya Paco con Joaquín en esa conversación que están teniendo tan interesante en estos momentos porque esta final también Antonia es un punto de encuentro aquí que estamos teniendo además de verdad además de verdad yo yo echo de menos os recuerdo todas las dos semanas que os recuerdo a todos y estoy deseando de venir y veros a todos y ver esto como marcha y ver que que vamos a ganar que lo vamos a conseguir que vamos a a mentalizar a nuestras autoridades y a nuestro alcalde y que esto se va a conseguir agarra un momento el micrófono agárralo un momento espérate que este año se va a conseguir una respuesta que se va a conseguir todo ese momento de vuelta para allá entonces le voy a pagar para poder que se va a conseguir que no 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 va a conseguir no habría dicho la conexión de señor Pueblo me he quedado de duña de los micrófonos me he quedado de duña Antonio le hemos dejado aquí los micrófonos yo creo que también ya que le hemos dado la chapa a José aquí diciendo que aporte pues le hemos dado la chapa del CineRex le hemos dado una chapica vale bueno aquí luego pues pondré ahí un dinero para la caja de resistencia porque si regalamos todas las chapas no hay caja de resistencia entonces ese dinero lo pongo yo yo ya me he llevado 12 para ¿qué dices? para venderla a ver lo que saco muy bien sí porque luego también lo que nos dice la gente es que hagamos muchos carteles como los carteles que estaban por aquí que antes un cartel amarillo un cartel rojo espera sujeta un momento decía un cartel amarillo rojo los carteles violeta que están teniendo pues bastante repercusión la gente incluso los quiere para ponerlos en su casa en el coche son son únicos ¿verdad? son muy bonitos claro pasa que los carteles valen un ojico de la cara y tenemos poco ojo y poca cara entonces a ver si la caja de resistencia va aumentando y se va haciendo se va aumentando y vamos podemos hacer más cosas sí porque esto Joaquín también con toda la iconografía que está que está viendo esto también ayuda ¿no? a crear implantar este movimiento sociocultural la imagen es muy importante y hablando de cine pues mucho más porque sin la imagen no habría cine o sea sin el sonido existió el cine entonces había alguien con con un instrumento musical con un piano que acompañaba la película pero lo importante era la imagen es primordial en el cine pues aquí yo creo que con todos estos carteles que ahora mismo están sujetando ahí la de Evangelita pero que ese es en este caso el digamos el logo de 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 Cine Res Vivo pero luego hay otros otros carteles que generan al final esa iconografía que aporta una identidad tan importante ¿no? para toda la lucha efectivamente es una identidad muy importante y aparte de que al no ser una sola imagen sino ser múltiple pues multiplica muchísimo más el impacto sí, sí bueno pues vamos a ver Agustín 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 aunque estamos en directo todavía vente por aquí a ver algo que tengamos que decir antes de desconectar antes de irnos ¿tú quieres comentar algo? por favor bueno tú Angelita la gente me está viendo comparte difunde digo eso digo yo ¿qué pasa? ¿qué querías? Angelita dice que pide la palabra para ser la última algo más que haya que comentar cosas que hay que decir sí, sí una pequeña hola de nuevo no porque estamos hablando aquí ahora un poco of the record por así decirlo pues digamos de las carencias de en cuanto a apoyos o siquiera sean pronunciamientos de diferentes instancias ya sean propiamente del mundo de la cultura y más específicamente del cine ya sabemos las instituciones que hay aquí en Murcia fundamentalmente la cimoteca o las facultades las facultades donde se usa el estudio de audiovisual pero también de entidades públicas y privadas por ejemplo de servicios sociales adolecemos ya lo hemos dicho muchas veces aquí adolecemos de esos apoyos siquiera sean de pronunciamientos o presencia hoy en el ámbito propiamente de la cultura yo he visto una noticia en el informativo territorial de aquí de Televisión Española de que CineMur que es una asociación de profesionales de la cinematografía y artes audiovisuales pues ha hecho no sé si es un convenio que se ha adherido o se ha asociado con la Frem pues para hacer cosas por ejemplo ese tipo de instituciones CineMur pues se echa en falta se echa en falta que no digan nada ya no solamente que vengan aquí y nos arropen sino que simplemente se pronuncien sobre el cine es que es un patrimonio de todos los murcianos yo no conozco no sé quiénes dirigen esta asociación CineMur no sé ni me voy a meter con ellos en lo que hacen o dejan de hacer pero en este sentido sí me veo facultado para decirlo yo que algo he tenido que ver con este sector en otros tiempos pues quiero decir que me gustaría que ha hecho en falta eso precisamente apoyos y pronunciamientos hacia este cine es que estamos hablando de lo que hemos dicho antes que ha tenido que ser un señor que se llama León Simignani que efectivamente tiene vínculos afectivos con Murcia incluso a raigo y a familia pero que se fue hace años de aquí que es cántabro y que vive en Santander que ha tenido que ser él el que ponga aquí digamos en el foco a nivel de todo el Estado el CineRes cuando aquí hay más personas hay más gente dedicada específicamente al cine y a la cultura digamos y a las artes en general y salvo raras excepciones nada de nada es decir lo estamos viendo cada 15 días y el resto de la semana no voy a reiterarme más en esto pero simplemente que les echa en falta a diferentes niveles apoyos y pronunciamientos nada más gracias Agustín a ver Angelita que también quería comentar algo a ver yo me tengo que ir también ¿sí? pero ¿qué? ¿lo cojo yo? es que me viene a hacer unos cuartos hola mira este es un mensaje ¿qué? este es un mensaje no, no lo que tú quieras yo quiero darle un mensaje a todas las personas con discapacidad y que son de nuestro gremio aunque ya no se podría decir ni colectivo ni gremio están demasiado dispersados ¿por qué? hoy felizmente pasean por las calles con sus rampas con sus locales adaptados o casi todos y no piensan que eso ha costado a los que estamos o sea a los que somos mayores años detrás de las asociaciones y detrás de los gobiernos para luchar que eso ya están y hoy están cómodamente delante de su de su móvil de sus pantallas pero no saben que casi todo lo que ellos están pasando ahora eso ya está hecho porque lo han hecho otros entonces es una sociedad de confort que ellos como no lo han vivido hoy no están aquí ni tienen tampoco la conciencia lo suficientemente despierta para valorar lo que tienen porque lo que tienen ha costado mucho esfuerzo muchísimo y vida a todos los que han estado como ellos y desde pequeños luchando porque hemos sido los conejillos de India de gobiernos médicos y de más gente y hemos tenido que abrirnos paso en el mundo para decir eh somos humanos y si estamos aquí por algo será entonces si nos quieren arrinconar porque ahora mismo señoras asociaciones señoras y señores están aquí por nosotros por los que tienen la necesidad y la debilidad pero están todos centrados en los presupuestos europeos que se reparten muy dignamente todos todo aquel que presente un proyecto de cortar césped cuando en mentira no hay césped que cortar sino ladrones que echar entonces ponen el cazo y nosotros los tontos los jóvenes que no han valorado todo ese esfuerzo están adormilados ah si yo me voy al cine de la condomina a verlo pero tontos si dentro de tres días no puedes salir a la calle con un dolor de cuello que tienes que no puedes lucha no lo sabes que piedra más grande entonces lo que no queremos es no que haya igualdad que eso ya es una utopía queremos limar diferencias no nos diferenciéis tanto ahora tanto silencio al señor alcalde ahora tanto silencio a las asociaciones con tantas citas como hemos mandado esos presupuestos donde están ese dinero donde está y pidiéndole a los padres de todas esas personas jóvenes niños espina bífida espina de no sé qué esclerosis y muchísimas y me podéis tachar de ignorante vale muy bien pero estoy en el fondo de la verdad y si teníamos el placer o la dignidad de salir a nuestra ciudad pasear por ella e ir a un cine a ver una pantalla grande y sobre todo la relación social porque si tú ibas al cine no ibas solo con tus amigas con tu familia con alguien qué hermoso estar ahí una hora al lado de alguien compartiendo una película oliendo ser humano oliendo las palomitas de maíz por qué quitarnos todo eso pues jóvenes de ahora que aquí no 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 dejáis ver y sin embargo todo eso si lo queréis lo queréis en igualdad a todos que queréis en igualdad buscar una novia guapa rica pero bueno habéis luchado algo si os lo han dado todo hecho y eso no es lo que queremos ahora después de la pandemia no han ido quitando derecho y derecho y derecho queremos un cine Murcia queremos el cine no hay otro se va a destacar Murcia en toda España de haberle prohibido el cine a todas las personas que tienen una discapacidad física o mental o de lo que sea pues qué guapos que vamos a ser ¿verdad? ánimo que todos nos cuesta y el que quiere algo tiene que trabajarlo eso si no lo sabéis ahora ya os enteraré buenas noches a todos Cinebec vivo gracias Angelita pero que salga de verdad en todas las redes no esto que dices que salga de verdad mandalo donde sea ya que dices que salga de verdad en todas las redes has dicho en todas está dirigido a toda la ciudad ahí lo vamos a difundir Angelita y no tengo y no hay nada de tapar es que una cosa tan simple tiene ese silencio tan secreto por parte de todas las asociaciones ¿qué pasa? ¿que el cazo ya lo tienen lleno? muy bien a costa nuestro ¿eh? o es para poner las aceras mejor para ellas y rompiendo las nuevas para abrir dos ladrillos más adelante pues eso no está bien y lo vemos no somos tontos cojos sí pero tontos no bien pues Angelita ¿qué es el problema? depender del dinero público para las asociaciones privadas ¿por lo menos desahógate? no si es simplemente que apoyo lo que tú dices solamente te ha faltado poner nombre y apellido pero lo demás lo has dicho perfectamente pero vamos que si te digo que voy a ellos los pongo no te vayas no no si que está clarísimo escucha si me llevan a la cárcel mira me dan desayuno comida y cena y no tengo que hacerla y encima vemos como están desadaptadas también los centros penitenciarios que a lo mejor no me dejan de entrar porque no que no me deje sino que no pueda por escalones bien pues pues nada Angelita Agustín algo más que comentar antes de cerrar bueno estamos en ello estamos trabajando para ver para mejorar las acciones nuestras pero bueno cuando se vayan concretando cosas pues si las iremos anunciando de momento están ahí en proceso ¿no? y cuando se consolide algo hay algo ya consolidado lo hablaremos lo podremos aquí presentar bien pues aquí acabamos esta concentración por un cine rex vivo ya sabes comparte comenta difunde utiliza el hashtag almohadilla yo soy de cine rex y aquí en 15 días el próximo 9 de marzo a las 7 y media en la puerta del cine rex la gente somos los medios de Ciroceam una abrazada no pueden descansar comedio comedio de larga bueno pues nos vemos dentro de dos semanas yo quiero sí